Definitivamente el caldo de pajarilla es uno de los desayunos más consumidos en muchas regiones colombianas. ¿Y qué es la pajarilla? Esto es la pajarilla, voy a levantarla para que la puedan ver. Esto es el vaso de la res, el vaso de la vaca. Esta pieza que vemos acá es el órgano completo, pesa aproximadamente o por lo menos esta peso 1200 gramos. Además de ser un caldo bien delicioso es muy provechoso para la salud ya que por ser un órgano tiene mucho hierro, esto es una víscera y tiene mucho hierro, muy apropiado para las personas que sufren de anemia. Incluso se cree que regenera o promueve la regeneración de los glóbulos rojos. Bueno, la verdad es que toda esta información está en internet y la pueden leer muy fácilmente. Entonces a las personas que estén interesadas en ampliar su información respecto a esta víscera, respecto a la pajarilla, les recomiendo que vayan a internet y la busquen. Yo por eso no quiero echar tanta cháchara y vamos a hacer este caldo muy fácilmente y vamos a ponernos manos a la obra. Esta pajarilla yo la compré en el supermercado. Como les dije, pesó 1200 gramos y ya está perfectamente lavada. El momento de lavarla es este. Después ya no debemos lavarla más porque no queremos perder lo que tiene adentro, que es la sangre, que es lo provechoso para nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a retirar esta tela que tiene acá que la cubre. Esta tela hay que retirarla. No es tan difícil, ella va saliendo, va desprendiendo fácilmente. Ahora vamos a abrir la pajarilla. Vamos a abrirla para que quede expuesta la parte interior y pueda así soltar la mayor cantidad de sangre posible. Algo así, miren. Vamos a exponer esta parte interna. Y vamos a picarla en daditos, en pedacitos más o menos de este tamaño. Esto lo hacemos realmente a gusto nuestro, según como nos gusten los trocitos. Vamos a pelar ahora estas tres papas. Esta papa es de la variedad de la papa pastusa, que se conoce acá en Colombia como papa pastusa. Es una papa muy apropiada para caldos. Obviamente, si estamos en otro país, pues ponemos la papa que consigamos fácilmente. No vamos a dejar de hacer esta receta, porque no tenemos papa pastusa. Como se pudieron dar cuenta, cortamos nuestra papa en cubitos más o menos pequeños. No tampoco tan pequeñitos, pero son unos cubitos que se puede decir que son pequeños. Vamos simplemente a reservarla por el momento. También vamos a utilizar esta variedad de papa que se conoce acá en Colombia como papa criolla o papa amarilla. Vamos a reservar estas papas aparte, porque la cocción es distinta. Esta es más blandita. La vamos a poner ya finalizando. Vamos a reservar estas papas aparte, porque la cocción es distinta. Esta es más blandita. La vamos a poner ya finalizando. También le vamos a agregar una cebolla. Miren que no está muy grande. Una cebolla de huevo o cebolla cabezona. Esta sí la debemos picar bien finita. Tres varitas de cebolla larga, cebolla de rama. Importante que tengan parte de la hoja, de la parte verde. Y de esta cebolla larga voy a reservar un poco en un recipiente. Ya se van a dar cuenta al final para qué. Y voy a reservar el resto acá para la sopa. De esta rama de cilantro que lavé muy bien, vamos a reservar un pedazo así para ponerlo entero. Y vamos a picar otro pedazo. Ahora este cilantro lo reservo junto a la cebolla larga, la cebolla de rama que guardé. También de una vez lavo ya listo como media taza de alberjas o arbejas verdes, frescas. Y ahora vamos a estripar estos cinco dientes de ajo. Ahora nos buscamos una olla donde vamos a preparar nuestro caldo. Y ponemos la pajarilla. Ponemos la cebolla de huevo. La cebolla larga. El ajo. La alberja o arveja. Son sinónimos estas palabras. Ponemos el cilantro y la papa, la papa pastusa. Así en frío. Y vamos ahora a poner agua fría. Yo le voy a poner agua del grifo de la llave. Obviamente porque saben que estoy en manizales y tenemos una de las mejores aguas del mundo. Ahora, y solo hasta este momento, ponemos la olla al fuego. Fuego alto. Y le voy a agregar ahora algo así como una cucharada de sal. Más adelante probamos el punto de sal. Ahora revolvemos un poco nuestro caldo. Eso sería. Tapamos la olla y dentro de 20 minutos agregamos la papa criolla o papa amarilla. Ya nuestra sopa lleva aquí aproximadamente 30 minutos. Les dije 20 minutos, pero no contaba que eran 20 minutos después que empezara a hervir. Eso es en tiempos aproximados. Bueno, también quiero contarles... Bueno, vamos a mirar cómo va. Miren cómo va. Es una delicia. También quiero contarles que cuando empieza a hervir, un par de minutos después que empieza a hervir, empieza a salir espuma producida por la sangre. Entonces, con un colador le retiré esa espuma y parte sin novedad. Ahora vamos a poner la papa criolla. Y ya solo es tema de esperar que la papa criolla esté blandita. Así pueden ver el color de la sopa. Este es el color correcto y esto es gracias a que no pusimos nuestra pajarilla en agua caliente, sino todo el tiempo en agua fría. Entonces ella soltó toda su sustancia, toda su sangre, todo su sabor allí en el agua. Ya venimos a emplatar, desmuestro y a probar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está nuestro delicioso caldo de pajarilla. Miren el color, miren la textura. Una maravilla. Vamos a ponerle un poco de este picadillo porque vamos a probar de una vez. Para esto reservé la cebollita larga. Y quiero contarles, además, algo que se me pasó contarles al principio. Esta sopa, este caldo, perdón, de pajarilla, da mucha energía para las personas que se sienten como bajitos de energía. Tómense esto que, mejor dicho, los pone con buen poder. ¡Con su permiso! ¡Qué delicia! Miren la textura de esto. ¡Qué delicia! La arepita no nos puede faltar por acá. ¡Mmm! Este caldo es delicioso a cualquier hora, no tiene que ser solamente al desayuno. Consumanlo porque es sano, consumanlo porque es delicioso, pero no lo dejen de hacer. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!